Capítulo 12 En la gran guerra final, todas las naciones se juntarán contra Jerusalén, pero Jehová defenderá a su pueblo. Entonces, los judíos mirarán al Señor, a quien ellos crucificaron, y habrá gran llanto. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho, Y he aquí, yo pongo a Jerusalén como una copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor, cuando estén en el sitio contra Judá y contra Jerusalén. Y en aquel día, yo pondré a Jerusalén como una piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que la sostenga serán lastimados, y todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo, y con locura al jinete. Pero sobre la casa de Judá, abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los gobernantes de Judá dirán en su corazón, Los moradores de Jerusalén serán mi fuerza, en Jehová de los ejércitos su Dios. En aquel día, haré a los gobernantes de Judá como bracero de fuego, entre leña, y como antorcha, y como antorcha ardiendo entre gavillas. Y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos de alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. Y librará Jehová a las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del morador de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día, Jehová defenderá al morador de Jerusalén, y el que entre en ellos fuere débil, en aquel día será como David. Y la casa de David será como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y acontecerá que en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vengan contra Jerusalén. Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y me mirarán a mí, a quien traspasaron, y le llorarán a él como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adá Rimón en el valle de Meguido. Y la tierra se lamentará cada familia por su lado, la familia de la casa de David por su lado, y sus esposas por su lado, la familia de la casa de Natán por su lado, y sus esposas por su lado, la familia de la casa de Levi por su lado, y sus esposas por su lado, la familia de Simeí por su lado, y sus esposas por su lado, todas las familias restantes, cada familia por su lado, y las esposas por su lado.